¡Hola Limi Patitos! Yo soy Taiz y el día de hoy salió la nueva actualización de Avatar ¡Ya tenemos el piso número 3! Ok, vamos a estar yendo primero a este lado y miren, tenemos a un cajero con un pelo de color rojo que la verdad que le queda muy bien Y tenemos esta cosita aquí abajo que es como un botón de regalo, no sé, tal vez sea un secreto, puede ser Vamos a ir a buscar una tarjeta, pero bueno, no traje plata así que vamos a pedir que nos las regalen porque somos nuevos y ellos abrieron hace poco ¡Hola! Estamos regalando tarjetas ¡Oh! Justamente le iba a pedir que me regalara una Bueno, la estamos regalando para los primeros en venir y usted es la primera, segunda, tercera... la primera ¡Ay, gracias! No sé por qué dijo primera, segunda y tercera Pero bueno, ahora vamos a estar viniendo aquí donde está el primer juego para probar todos desde cero Ok, aquí tenemos este lugar que es de pelotas de básquet y tenemos que invocarlas ¡Miren! Soy muy buena en básquet, amo ese deporte Y miren, vamos a ver hasta cuántas podemos invocar más o menos Ya invoqué esta, esta otra, ya vamos tres y mi récord había sido cuatro Ahora vamos cinco, seis... Faltan unas cuantas Porque esto es hasta que yo ya no pueda más, no me salga Para esto tienes que presionar la pelotita de básquet que te sale aquí arriba en la barra Cuando estés en la barrita verde Lo primero que tienes que hacer es colocar tu personaje en una posición en la que te salte el juego Tocar con la tarjeta la maquinita de la orilla Y ahí podrás empezar a jugar Ok, aquí ya vamos como 15 tiros O sea, llevamos un montón Y vamos a ver cuántos más podemos hacer Bueno, a ver... Creo que la cosa ya está más rápido Se puso muy rápido y volvió a empezar la barrita Así que esto está siendo un poquito más difícil ¡Ay no! Casi se me sale ¡Uf! La barrita la estoy empezando a poner al final Está siendo más difícil, miren ¡Vamos 24! ¡Ay no! ¿Por qué solo gané un ticket? ¿Eh? ¡Uy! Esperen, hay otro ¿Y otro? ¿Y otro? ¡Y otro! ¡Y otro! ¡Y otro! ¡Y otro! ¡Y otro! ¡Hay un montón de tickets! ¡Qué bueno! Bueno, tenemos muchos tickets Ahora vamos a probar todos los juegos que están aquí Por ejemplo, ahora vamos a ir por esto y vamos a dejar los tickets Ah, y mientras sacamos al niño Eh, solo le pedimos permiso Ahora tenemos que pegarle a esto Que... ¡Ay no me salió! Pero bueno, la tercera es la vencida Intentemos a la segunda A ver... ¡No! Tampoco La tercera... Esta sí me va a salir Estoy muy segura ¿Por qué no salió? ¡Ay no me sale! Pero bueno, esas son casi todas las... ¡Uy! Me caí Bueno, esas son casi todas las monedas de... ¿Cómo se dice? Las posiciones para el personaje Y bueno, me caí una sola vez Y miren, ahora sí me salió Pero parece que solo hay una sola máquina en la que te dan tickets Pero bueno Eh... Es lo mejor ya que es muy fácil Ahora podemos jugar aquí En este lugar En este lugar hay que bailar Es una pista de baile Imagínense cuando el juego ya se pueda jugar multijugador Va a ser muy divertido Eh... Por si no lo sabían Avatar War muy pronto va a ser multijugador Como pueden ver cuando entran al telefonito Van a encontrar una pestañita en la que sale Una cartita Y sale dos personajes Eh... Al lado de un mundo Y eso es porque el juego se va a poder jugar multijugador Y van a tener un chat privado Para hablar con sus amigos Y decirles dónde están para jugar con ellos Esto ya lo había dicho Eh... Hace una semana creo Y bueno Ahora se las volví a repetir Para que estén enterados Pronto haré un video Explicando La nueva actualización Que va a salir Sobre el juego multijugador Bueno Ahora estamos jugando este juego de carrera Que no sé si se puede ganar o no Porque aquí tiene un cosa En el que deberían salir tickets Pero A mí no creo que me vaya a dar Porque pues No sé si se puede ganar este juego Está como que muy largo Porque no termina más Eso es raro No sé si tengo que agarrar cosas o no Pero yo estoy esquivando todo Por si las dudas Pero no sé Tal vez no Uy no Perdí Pero igual estuvo muy bueno el juego Eh... No me dio tickets Oh sí Sí me dio Me dio dos Uh... Pensé que no me iba a dar Pero sí me dio Y vamos a ir a meterlos aquí A la máquina de tickets Que descubrí que había hace un ratito Así que los vamos a meter aquí Y vamos a ir a buscar todos los otros Ok Aquí los estamos metiendo todos dentro de la máquina Lo puse un poquito en cámara rápida Para que no tarde tanto el video Y ya está Ya los metimos todos dentro de la máquina Ahora tenemos que reclamar nuestro premio Yo voy a elegir esta pizarra tan linda Que podemos ver aquí Que es pequeñita Que la verdad que es muy linda Y me gusta mucho como es Después reclamaremos los otros premios En un próximo video No se lo pierdan Y bueno Ahora vamos a estar jugando este juego Que lastimasamente voy a estar sola Pero cuando juego sea multijugador Puedo jugar con ustedes Mis hermosos suscriptores Y podemos hacer una competición Si es que el juego se vuelve pronto multijugador Igual también sacaron una nueva actualización Del paquete de bodas Pero yo no lo voy a poder estar comprando Ya que yo no compro las cosas Yo me descargo los mods hackeados O si no el gratis que es este Y también en el carrito sumaron algo Que era para tener 30 personajes Porque antes podías comprar 15 Ahora puedes tener 30 Pero también se pagan Y también habían puesto otras cosas Que creo que también se pagaban Pero no me acuerdo que era Y bueno Yo tristemente no voy a poder tener esa actualización Pero espero que el juego multijugador No valga plata Porque eso sería muy triste Aunque no sé si se dieron cuenta Que todo lo que ustedes comentan En los videos de Avatar World Se hace real Ya que muchos pidieron Que hubiera una actualización De creador de bebés Se hizo Pidieron que hubiera un lugar De tal cosa Y se hizo O sea Todo lo que pedían Lo hicieron O sea que si tú pides algo En algún momento Eso va a suceder Bueno Aquí con la tarjeta Quería apagarte Pero parece que está en reparación Es como una pantalla grande No sé Tal vez sea un lugar Para meterte al mundo de tu amigo O algo así No sé No puedo sacar conclusiones aún Porque no sé de qué es Parece que lo están arreglando O tal vez es como un portal Para traspasar otra pared Y otro lugar del lugar Digo Otro lugar del mercado Pero no sé Bueno Aquí estamos jugando A la máquina En la que podemos sacar cosas Que a la primera saqué este peluche Pero ya no puedo sacar las otras cosas Me cuesta muchísimo Y se me cayó el diamante Que había agarrado Hablando a veces De la trom Vamos a volverlo a intentar A ver Vamos a poner aquí Y ahora sí Vamos a intentarlo Tú puedes Tú puedes Guerrita de pata Tú puedes Aquí yo creo que está bien Voy a sacar al menos un peluche ¿No? Espérate Si me está atrevendo el juego Como que se Lagueó un poco Pero bueno Perdonen si el video está como medio lagueado Voy a cortar aquí Y lo vuelvo a grabar Ahora Espérame dos segunditos Bueno Ya está Ya solucioné el problema Y bueno Lo que escucharon Ese grito Era de mi hermano Porque pues Entró Interrumpió mi pieza Y de repente ¿No? Iba cantando Así que paré el audio Y sin querer volví a grabar Y bueno Se escuchó que le está cantando Justamente Y bueno Se trabó Y salió lo que salió Y gritó Así que bueno Quedó bien Quedó bien Me sirve para el video Pero no puedo agarrar nada No entiendo ¿Por qué no me deja agarrar esta máquina? Me parece que está arreglada Me salí solo para sacar el bug Y se la guió No, no, no O sea No se puede No me deja agarrar nada Además Este osito ¡Ay no se me metió dentro! ¡No, no, no, no! Ay sí se puede sacar Pero no me deja sacar lo otro Ni nada Pero solo me deja sacar Y me triste O sea no entiendo Tendría que dejarme sacar Las otras cosas O sea esto no Pero bueno Después de tantos intentos fallidos Me parece que no voy a poder Así que No soltamos este juego Vamos a ir por aquí En En donde están las bebidas Porque descubrí algo Esperen Miren Ya tengo compañía Apareció esta niña Vamos a jugar un ratito Esperen, esperen, esperen Uy no le puedo ganar Bueno no importa Sigamos Aquí en la máquina de jugos Tenemos que tocar Unas cuantas veces esto Y vamos a prender unas luces Que nos van a dar Una gorra de gatito Súper linda LED Y es luz LED Así Casi lo digo mal Bueno para esto Vamos a necesitar tocar Dos veces el naranja Una vez el morado O el naranja Después el morado Y ya está Ya tenemos la gorrita Miren Ay me encanta Se ve muy kawaii Y me encanta muchísimo Como se ve Vamos a ponernos otra vez El gorro de ranita Y aquí dejaremos la gorra Que nos ganamos Pero bueno Hoy como que No sé Decidí vestirme tipo ranita O color verde Bueno ahora vamos a estar Yendo al otro lado Porque pues no fui al otro lado Y estaba grabando Solo de este lado Bueno ahora si Estamos yendo del otro lado Y miren Es una hamburguesería Y también tenemos Este teléfono gigante En el que podemos pedir cosas Me parece que Era algo como esto El que estaba allá Del lado de juegos Que está roto Pero miren que lindo Aquí podemos preparar Nuestra hamburguesa Que cae al lado Y bueno vamos a tocar Todo lo que queramos Y bueno esto es más o menos Una hamburguesa Solo que sale muy grande Tendría que juntarse Y hacerse pequeña Pero bueno no importa También pedí unos nuggets Y aquí la chica Me los va a entregar Y miren su gorra Esta hamburguesa Que lindo Ay me encanta Hasta hay peluchitos De hamburguesa Por todo el lugar Bueno aquí ya los cobra Y yo le pagué ahora Y bueno ahora vamos A estar comiéndonos todo Nos vamos a comer esto Y ahora vamos a pedir De otra cosa Miren esta Esta es la hamburguesa kawai Bueno ahora vamos a hacer Una hamburguesa kawai Porque al parecer Se puede hacer De muchos tipos de hamburguesa Solo que no me había dado cuenta Pero bueno Mejor vamos a hacer Una terrorífica O vamos a pedir Una cosa De cada uno De todos los sabores Que hay Y este parece ser De dulces Uno me parece Que es kawai O normal Kawai Terrorífico Como para Merlina Y el otro Ella es de dulces O sea está la normal O sea está la normal normal Está la que es de Enid La que es de Merlina Y la otra que es Una de dulces O sea están Súper lindas Además están muy buenas Hechas Y bueno ahora vamos a tomar Que rica estaba ¿Para protegerlos de la entrada? Oh Estoy a salvo Tuve suerte Oh Estoy un poco cansada Ah El hijo Ay no Me parece que está lleno De la familia De Grimmy Shake Eso fue todo Para el video de hoy Espero les haya gustado Mis patitos La verdad Que había que hacer drama Si no el video Iba a ser un poquito aburrido Chao